Hola chicos, estoy jugando Roblox Y no sé por qué no los españoles no están No, no están No están Ah, ahí están, pero no se atoró Voy a intentar hacer un Una casa enorme De color verde Ok Ah, hay piratas Después de ahí los dejo encerados Ya hay pelu De ahí los dejo encerados Ok, ahí. Excelente. ¡Ah! ¡Oye! ¡Papá! ¿Qué es que estás jugando conmigo? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, me ha quedado un poquito. Ahora sigamos... con la puerta. A ver... ¡Ah! 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 A ver... A ver... Ok, hay una puerta. A ver... El guardeo... Está lista. A ver... ¡Ah! ¡Va! A ver... ¡Una! Otra vez... Otra vez... ¡Ahí! ¡Así! ¡Así me gusta! Ok... ¡Oye! Ok... ¡Este! T... ¡Va! T-re... T-ge-t-t-gue! Oye! T-ge-t-gue-t-貝! T-ge-t-g… T-ge-t-g… ¿Te estás construyendo, papá? ¿A la casa donde estamos ahorita? ¿Otra vez? Apresúrate. Para que no te vengan a matar. Porque están viniendo ahorita a tu casa. ¡Ah! Se quedó uno arrascado. Ok. Para... El vidrio. Tututú. Tututú. Ay, ¿por qué estás aquí? Otra vez. Atleta. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Chico, ¿por qué estás aquí? Vamos, se fue. ¡Ay! Dos. Uno. Chico, te estás protegiendo con mi casa. Chico, te estás protegido. Chico, te estás protegido. Chico, te estás protegido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.